¿Qué tal amigos? Bueno, pues nos encontramos aquí en la ciudad de Monclova y con un personajazo de la ciudad de Monclova, precisamente nuestro amigo, ¿cómo me dijiste tu nombre? Nuestro amigo Sonia, que muchos de ustedes lo conocen como Chulla, pero su nombre es Sonia, y pues le agradecemos a Sonia que nos haya concedido esta entrevista. Sonia, ¿cómo estás? Me encuentro ahorita muy bien, y ahorita pues el señor quiere hacerme una entrevista y pues se lo voy a agradecer a usted que haga a él, porque lo va a poner en vivo en Noico-Wila, en Noico-Wila, y pues yo me siento dichosa de mí. ¿Por qué? Porque toda mi vida he sido la gran señora, como hace cuenta la Jenny Rivera, que me siento grande porque estoy internacional, me conoce todo, México y todo Estados Unidos. Ok. Ahorita tengo de edad, tengo 65 años. Ajá. Y lo que me pongo en la cara para conservarme así, me pongo cerveza. Ajá. En la noche y en la mañana muy temprano me lavo la cara con agua tibia, no uso crema ni aceite, nada, porque eso me ajea la cara. Ok. Entonces me considero yo ahorita como una muchacha de unos 19, 20 años. Ok. No me considero vieja de a tiro. Entonces pues mucha gente me pregunta que parezco una modelo de los maniquí que ponen en el centro. Ajá. Y pues yo les digo muchísimas gracias porque no tengo ese criterio, porque aquí me hicieron una entrevista también aquí en Frente del Sol y me preguntaron por la Gilbertona. A mí esa persona no va conmigo porque esa es una persona muy mal hablada. Para hablar no está viendo que ella habla. Yo estoy relacionada con gente de abolengo, de prestigio, de dinero. Entonces pues no va para mí hablar de groserías porque van a decir, no Sonia, te iban a nos invitar a que pases el año nuevo con nosotras y pues se te va a soltar la boca así delante de la familia y no va. Pues no. Sonia, bueno, hablando de la Gilbertona, bueno, esa es otra cuestión. Aquí lo que nos interesa mucho más es conocerte a ti. Y bueno, en la ciudad de Monclova, pues obviamente toda la ciudad te conoce. ¿Qué sientes, Sonia? De que eres muy apreciado y muy reconocido aquí en la ciudad de Monclova. Y bueno, de hecho te conocen en todo el país, ¿verdad? Pero en especial esta ciudad. ¿Tú eres nacido aquí? Sí, soy nacido aquí, nací en la Bellavista. Ok, ¿y qué sientes de que la gente, tanto hombres como mujeres, reconocen todo lo que has hecho desde tu performance en la ciudad de Monclova? Pues me siento muy orgullosa porque toda la gente me apoya. Tanto hombres como mujeres, pues me apoyan, me aprecian, se paran para tomarse fotos conmigo, me dan dinero y les tomo algo comerciales para tiendas, así para todo. Y pues me siento muy dichosa de ser como soy. Excelente. Oye, Sonia, tenemos entendido también que eres la voz, la doble, ¿cómo se dice? La doble voz. La doble voz de Lucha Villa. ¿Por qué admiras a Lucha Villa? Porque es la señora, la gran de Lucha Villa. Y pues a mí me gusta mucho cantar como ella y pues soy la Sonia. ¿Podemos escuchar alguna canción en tu voz de Lucha Villa? A ver adelante, ¿cuál sería? A medias de la noche. A ver, adelante por favor. ¿Me lo permites? Sí, claro que sí. Para todo el auditorio que me está escuchando ahorita aquí con este joven que estoy con él, tomando este video, para toda la gente en especial, de parte de Sonia, de mi amiga Lucha Villa, dice así. A medias de la noche te soñaba, te soñaba abrazándote conmigo, te soñaba abrazándote conmigo, pero ¡ay! ¡qué sueño tan profundo es el amor! Pero despierta, papacito, ya no duerma, despierta de este sueño seductor, tomaremos copas llenas de licor, pero ¡ay! ¡qué sueño tan profundo es el amor! Para todas las personas que me están escuchando. Muchísimas gracias, ¿eh? Excelente. Sonia, quisiera que compartas también con la gente que te está viendo alguna anécdota que te haya formado más y que haya formado más tu carácter en todo lo que haces tú, una experiencia bonita que quieras compartir con la gente que te está viendo. Pues miren, yo les voy a platicar a todas las personas. Soy lo que soy porque viví muchos tiempos cuando el dinero valía. Ahorita el dinero no vale. Por ejemplo, yo me pasé con muchas personas, presidentes, cirujanos y todo, y pues me pagaban nada más por platicar conmigo, no por otras cosas. Me daban medio millón, unas un millón, y si soy así como soy, es porque me gustó. Porque si no, ahorita en estas circunstancias, yo ya fuera una señora millonaria. No supe aprovechar el dinero, lo tengo guardado, pero ya no vale. Ahora lo compran por kilos. Es que disfruten el dinero que ahorita están ganando, porque al rato no va a valer como el que yo ganaba. Así es. Sonia, quisiera que también le des un consejo, en especial a los jóvenes varones que quieren llegar a ser una figura como lo eres tú. Pues sí. A mí me ven caminar por la calle espampanantemente. Sí. Es muy bonito arreglarse y todo, pero es muy triste la vida. Es muy triste a todos los hombres que piensan que como me ven a mí, dicen, no, pues yo quisiera ser como Sonia. Pero es muy triste, porque hay muchos que discriminan a las personas como yo, y hay otros que los aprecian. Es que mejor vive tu vida como mejor te convenga. Excelente. Sonia, ¿cómo te defines tú? ¿Quién es Sonia? Yo soy Sonia, me gustó el nombre de Sonia por Sonia Infante, la esposa de Andrés García, porque Sonia era grandote y traía el pelo rojo. Y así tengo yo mis pelucas rojas, cuando yo me arreglo de Sonia Infante, me pongo el lunar en la ceja para parecerme a ella. Y entonces yo me arreglo de diferentes maneras. Me arreglo como a la Jenny Rivera, me arreglo como Talía, me arreglo como Ana Bárbara, me arreglo como Maribel Guardia, como todas, como cualquier personaje que yo quiera, me arreglo. Y tengo pelucas a lo méndigo. Tengo de perdido como una 100 de pelo natural. Excelente. Sonia, Sonia, para finalizar, hablábamos también ahorita tras de cámaras, que también das show. ¿Dónde la gente te puede contactar? ¿Y cuánto cobras por un show? ¿Y qué es lo que vemos en tu show? Miren, yo soy muy, no muy sangrona, soy muy así que necesito llegar de improviso a una parte donde tengan un convivio para poder yo dar el show, porque yo soy una persona que digo, sí, y como vivo muy lejos, a la vez se me hace tarde y no puedo venir, pero si hay un convivio cerquita de mi casa y voy, ahí les hago un show, me dan dinero y todo. Yo soy una persona que no, no estoy segura. Ok. ¿Tienes algún teléfono? ¿Tienes algún teléfono? Ok. ¿Por qué no te gusta el celular, Sonia? A mí no me gusta el celular, porque no me gusta que me hablen en las orejas. A mí todo lo que me gusta, que todo lo que me quiera decir la gente, que me lo diga en mi cara. Y yo todo lo que le quiero decir a la gente, yo se lo digo en su cara. Por ejemplo, si un muchacho está guapo, yo le digo, qué guapo estás, ¿verdad? Y a una amiga, oye, qué bonita eres. Gracias, Sonia. Y sí, así, así nos la llevamos. Porque hablar por el celular, no. Y sí tengo celular, aquí traigo el mío, pero no me gusta, no lo uso. Ok. Muy bien. Finalizo con lo siguiente, Sonia. Finalizo con lo siguiente. ¿Ahorita en estos momentos tienes pareja, estás enamorada, o qué planes en cuestión del amor hay en tu vida? Ahorita no. Tengo varios prometidos que me han propuesto matrimonio, pero tengo un agente de ventas, un agente de, es abogado fiscal, y, pues no, él quiere dejar a su esposa y quitarle los hijos para irse a vivir conmigo, pero le digo que no, ¿para qué le va a quitar los hijos a su esposa si su esposa es su madre de sus hijos? Yo lo que quiero, yo lo quiero a él. Ok. Porque es un sufrimiento para la madre quitarle sus hijos a ella. Así es. Pero yo no estoy acostumbrada y no me juntaría nunca con nadie porque yo soy viuda. Tengo veintitantos años de viuda porque mi marido se murió y, pues, jamás me volví a juntar con nadie porque él me tenía muy mal acostumbrada, puro pollo, cabritos, carnes, nada de frijoles, nada de huevos. Es que ahora si me junto con un hombre, ahorita me va a dar frijoles, me va a dar papas, me va a dar esto y lo otro y yo no estoy acostumbrada a eso. Yo estoy acostumbrada a lo bueno. Ok. Por eso no me junto con nadie porque ahorita un hombre quiere pagar ciento cincuenta por tal de hacer con él, con la mujer lo que quiere y yo no estoy acostumbrada así. Muy bien. Finalizo con lo siguiente, Sonia. Mándale un saludo, por favor, a toda la gente que te está viendo, toda la gente que ha seguido tu trayectoria, sobre toda la gente que te admira y sobre toda la ciudad que te vio nacer a Monclova. Para todas mis amigas de aquí de México, de Monclova, de México, de Estados Unidos, de Carolinas, de Brodly, de Chicago, Illinois, de La Atlanta, de San Antonio, todas esas partes, todas esas partes incohercidas me conocen a mí y tengo amistades por donde quiera. yo recibo mis regalos de todas las personas que me los traen otras personas que vienen para acá. Mi novio, el de La Atlanta, me manda los regalos con personas que van a La Atlanta y pues así lo hago yo. Muy bien. Bueno, Sonia, de verdad te agradezco estos minutos que nos has concedido. Muchas gracias. Ok. Y para que veran, crean que estoy yo, dice así, para todos los hombres que van a escuchar esta canción. Muy bien. Sigue diciendo por ahí que ya no volverás conmigo, que te olvidaste ya de mí, que ya no somos mil amigos, engañas todo que más da, que importa poco tu cariño, la tengo toda en mi poder y si no has vuelto es porque yo no he querido todavía. Especialmente para mi abogado fiscal. Excelente. Bueno, pues ya lo escuchó usted, amigos que nos están viendo, este personaje de la ciudad de Monclova. Muy querido, muy apreciado. Nuestra amiga Sonia, mejor con... Bueno, o mucha gente la conoce como Chuya, pero lo decimos con todo el respeto debido. Así es de que cuando usted la vea por ahí, si gusta saludarla y tomarse la foto con ella... Sí, no dejen de ponerse la cerveza en la cara. Ah, de veras, Sonia, y siga la recomendación en cuanto a la belleza y más a las mujeres que acaba de mencionar, Sonia, que no dejen de ponerse la cerveza en la cara para tener un cutis como el tuyo, ¿verdad que sí? Ahí está, para un cutis hermoso como lo menciona ella. Soy Ernesto Cifuentes para Hoy Coahuila.